En la mañana de este martes 21 de mayo, la Policía del Magdalena Medio dio a conocer a cinco capturados en allanamientos realizados el lunes 20 de mayo. A estas personas se les captura por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y de armas de fuego. Decirles que en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logramos realizar siete allanamientos el día de ayer. Siete allanamientos que nos dan como resultado la captura de cinco personas, la incautación de unas armas de fuego y la incautación de unos estupefacientes. La cantidad de estupefacientes son nueve kilogramos de clorhidrato de cocaína y doce kilogramos de marihuana. También la incautación de un revólver calibre 38 en ese hecho. Esas armas de fuego y esa droga incautada en esa casa, esa casa era usada como centro de acopio y dosificación para ser distribuida posteriormente a todas las comunas de Barranca Bermeja. Y en esas logramos encontrar lo que les acabo de decir, que es importantísimo, una cifra muy grande, nueve kilogramos de clorhidrato de cocaína y doce kilogramos de marihuana. Que eran, llegaban ahí, lo dosificaban y lo distribuían a todo Barranca Bermeja. Esa droga, bueno, no tenemos la procedencia de esa droga, nos dan la información de la cantidad de droga y al sitio donde van a estar y nosotros especializamos los procedimientos. En este operativo, la policía reportó la captura de tres hombres y dos mujeres, a los cuales aseguran se les incautó un revólver calibre 38, nueve kilos de cocaína y doce kilos de marihuana. Esto ya se encuentra en poder de la policía y fiscalía para proseguir a las correspondientes investigaciones. Segundo hecho, nosotros como resultado de los apoyos que tenemos y la presencia masiva de policía en las diferentes comunas de Barranca Bermeja, logramos la aprehensión de un menor de edad con dos armas de juego, dos armas de juego que sacamos de circulación de nuestras calles que eran usadas o posiblemente eran usadas para cometer diferentes actos en contra de la vida. Una pistola, nueve milímetros y un revólver calibre 38. Eso pues como resultado de estos apoyos que tenemos. Hace parte de la investigación y es resultado de los planes que tenemos de presencia masiva en todas las jurisdicciones de Barranca Bermeja. Tenemos apoyo, diferentes apoyos, patrullas en sectores críticos, plan presencia en los semáforos de la ciudad y pues producto de eso se logró la aprehensión de este menor y la incautación de esas dos armas de juego. Pistola nueve milímetros y revólver calibre 38. De esta manera se espera contrarrestar el accionar delictivo en las calles y comunas de Barranca Bermeja. La policía invita a denunciar a la línea 123 cualquier hecho sospechoso que indique actos delincuenciales en la ciudad.